¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Ojalá fuera cierto de Cristian Nodal Espero les guste, así que ¡Vamos a comenzar! Ok, esta canción está muy sencilla y está en tono de Sol mayor, ok? Para esta canción ocuparemos como acordes, pues obviamente Sol Ocuparemos un Si menor Ok, también ocuparemos un Do Un La menor Un Re Y un Re7 Ok, como ese Haremos un pequeño adorno Como te digo, si lo quieres hacer Lo puedes hacer y si no, pues lo puedes omitir Ok, pero yo recomiendo que lo hagas Te lo explico rápidamente, acerco la cámara Para que lo puedas ver mejor Ok, aquí tengo mi cámara cerca Y el adorno es este Do, el adorno será de Do Para pasar a la menor, y es de esta manera Ok, como es este adorno Una vez más ¿Qué es lo que hago aquí? Estoy tocando tono de Do mayor Y lo que hago es que toco quinta Cuarta Ok, tercera y segunda a la vez Y luego toco quinta Y luego levanto mi dedo anular Y pongo mi dedo medio en el segundo traste En la quinta cuerda Y hago el mismo sonido Quinta, cuarta, tercera y segunda a la vez Y toco quinta otra vez Y levanto mi dedo El medio lo levanto de esta Y lo pongo para poner el A menor Ok, y toco así ya Está muy muy sencillo Una vez más rápidamente Y suena de esta manera Última vez Ok Está muy muy sencillo Como te digo, lo puedes poner este O lo puedes omitir en la introducción O de repente lo metes O ahí como tú vayas acomodando Ok Si eres un poco principiante Posiblemente tengas un poco de problema ¿Por qué? Por la ocasión de tocar cuerda por cuerda Ok Pero pues como te digo Hay que practicarlo Hay que practicarlo Y vas a ver que te va a salir muy muy bien Ok ¿Cómo es el rasgueo de esta canción? Pongo mi cámara un poquito para acá Para enseñarte el rasgueo de esta canción El rasgueo es un rasgueo sencillo Es un rasgueo de Stru Mariachi Pero también posiblemente si eres un poco principiante Tengas un poco de problema con el rasgueo Pero como te digo Practicalo, practicalo Y pues vas a ver que te saldrá bien Aquí lo que importa mucho es la práctica Ok Y va Es abajo Arriba Abajo Ok Una vez más Abajo Arriba Muteo O sea aquí Para abajo No estamos en muteo así Ok Bajo Ok va Abajo Arriba Muteo Abajo Arriba Muteo Y abajo Ok Ahí te va Una vez más Es abajo Arriba Muteo Abajo Arriba Muteo Y abajo Ok Una vez más Y última vez Abajo Arriba Muteo Abajo Arriba Muteo Y abajo Ok Como queda la velocidad normal Va Ok Esta muy muy sencilla En caso de que tengas dudas con él Me lo puedes dejar aquí en la caja En los comentarios Y con gusto te puedo responder tu duda Ok Alejo mi cámara Para que me puedas ver mejor Ok Puedes ver la guitarra completa Ok Aquí ya Ya alejé mi cámara aquí Y Ahí te va La canción se repite Casi igual Casi igual Porque casi igual Porque si Toda la canción se repite igual Es el mismo orden De acorde Simplemente que Al último habrá Un ligero cambio Ok Pero pues la canción Está muy muy sencilla Y es muy fácil De memorizársela Ok Me tocaré primero la introducción Luego primer verso Y segundo verso Y luego pasamos a lo que es El cor Pero como te digo Se repite igual Simplemente lo hago así Para que no te vayas A equivocar con nada Ok Para la introducción Pues ocupamos Sol Si menor Do El adorno Si me gusta Si pasa la menor Ok Luego re Re 7 Y quedamos azul Ok Ok Solamente recuerda que Hay que llevar el tempo De la canción Y como te digo Si quieres hacer el adorno Ya en la introducción Lo puedes hacer ya O si te quieres esperar Para cuando empieces a cantar También lo puedes hacer así Ok Yo ahorita voy a ver Ahorita como me acomodo yo Ok Entonces está muy muy sencillo Simplemente Sol Si menor Do La menor Re Re 7 Y caes otra vez Sol para cuando empieces a cantar Ok Está muy muy sencillo Toco la parte de la introducción Pues la sigo con la guitarra realmente Y te digo el cambio De acuerdos que estamos utilizando Ok Va Sol Si menor Do mayor La menor Y re Re 7 Y quedamos El sol Ok Como viste yo ahorita El adorno que te dije Yo simplemente le metí puro bajo La pura quinta cuerda Y le hice Así Perdón Ok También la puedo hacer Si os gusta así Ok Por eso simplemente El chiste es darle un poco de textilio a la canción Hay que meterle un poco de textilio Para que suene de una manera mejor Ok Para que suene de una manera bien Ok Como te digo Mete el adorno completo Simplemente Por aquí Por aquí te vas a ver Que sonar muy bien Ok Entonces simplemente para la introducción Pues ya la tenemos No toco una vez más la introducción La sigo con la guitarra Y pues te digo el orden que estamos haciendo Ok Va Sol Si menor Do mayor La menor Re Re siete Y quedemos en sol Ok Ya tenemos la introducción Para cuando empiezas a cantar El primer verso Y el segundo verso Pues como te digo Se repite exactamente igual Que en la introducción Sol Luego si menor Do La menor Re Y re siete Ok Eso para el primer verso Y pues para el segundo verso Como te digo Se repite igual O sea que será en el mismo orden Sol Si menor Do La menor Re Re siete Y otra vez Para pasar a la parte del coro Toco primer verso Y segundo verso Para que puedas ver Como es la secuencia De los acordes Como se va tocando Y todo Pauso para cuando vayamos a pasar el coro Y pues te vuelvo a explicar Lo que hice Ok Va Le regreso un poquito aquí Re 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 siete Y sol mayor Si menos Do La menor Y re Re siete Se repite igual Sol Si menos Do La menor La menor Y re Re siete Ok Pasamos a la parte del coro Ok Como te digo Pues el coro se repite igual Y solamente pues el último Hay un pequeño cambio Ya te digo el cambio Que habrá al último Ok Entonces Primer parte De el coro va Sol Si menor Do El adorno Si gustas La menor Re Re siete Ok Otra vez igual A segunda parte Sol Si menor Do La menor Re Re siete Y aquí está el ligero cambio De re siete pasamos a do Luego de do hacemos re Y acabamos en sol Ok Simplemente cuando estamos en re siete Pasamos a do Ok Luego re Y sol Ok Está muy muy sencillo Toco la parte del coro He sido con la guitarra Para que puedas ver Cómo se hace el coro Y aparte para que hagas el cambio Que hay ahí Ok Toco la parte del coro Re Re siete Sol Si menos Do La menor Y re Re siete Sol Sol Si menor Do La menor La menor Y re 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 siete Do Re Y acabamos En sol Ok Está muy muy sencillo Toco última vez la parte del coro Para que puedas ver otra vez Todo el coro completo Y puedas ver el pequeño cambio Que hay ahí Ok Para que no quede ninguna doña Re 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 siete Sol Si menos Sol La menos Re Re siete Sol Si menor Si menor Do La menor Y re Re siete Do Re Y Sol Y Ahí se repite igual La parte de la introducción Ok Como acaba esta canción Esta canción Pues simplemente acaba en tono de Sol mayor Ok Porque Porque la canción Está en tono de Sol mayor Y pues la canción Acaba en tono de Sol mayor Ok Entonces pues Me despido yo Este es el tutorial de esta canción Espero que te haya gustado Si te gustó Pues no olvides Dar like Y suscribirte Para más videos Recuerda que la zumbi Me ayuda muchísimo Me motiva para seguir subiendo más y más y más contenido Ok Si te quedan dudas con este video Me lo puedes dejar aquí en la caja de los comentarios Y con gusto puedo responder tu duda Ok Sin necesidad Puedo hacer otro video Explicando más a fondo tu duda Yo me despido Y nos vemos mañana En un próximo tutorial Gracias Adiós Gracias por ver el video.